Bueno, Raúl de la Torre nos va a hablar ahora de la marcha atrás que dio el gobierno de España, finalmente vuelve a comprar biodiesel argentino. Exactamente, Roberto. Esto fue después de la sanción que había aplicado a partir del mes de abril. Esto fue inmediatamente después que Argentina dispuso la expropiación de las acciones de YPF que estaban en manos de Repsol como una forma de represalia. El gobierno de Mariano Rajoy, con la puntería que lo caracteriza últimamente, dijo, sancionamos a Argentina, vamos a aplicar restricciones a la entrada de biodiesel y vamos a optar o darle preferencia al biodiesel que venga de empresas europeas. Abrió un proceso de licitación para reemplazar esto, dijo, a partir de acá no se firman más contratos, simplemente desde abril de adelante se siguió importando el biodiesel argentino que ya estaba contratado por los importadores españoles, pero llegó el mes de octubre, las licitaciones no dieron resultado, España descubrió que no hay en Europa biodiesel suficiente para reemplazar el que le compran a Argentina, entonces marcha atrás con la medida. Dijeron, bueno, vamos a pensar otra cosa para sancionar a Argentina, esto parece que no resulta porque la sanción terminaba siendo para los consumidores españoles que iban a tener que pagar más caro el combustible. Esta es la nueva situación, esto más allá de la denuncia que Argentina oportunamente había hecho ante la Organización Mundial de Comercio, lo que tuvo más impacto fue este error de perspectiva que tuvo el gobierno español con respecto al impacto que iba a tener la medida.